Son criminales, disfrazados con una playera de un equipo de fútbol. Los vándalos que en el Estadio Jalisco golpearon hasta más no poder a los policías preventivos deben ser castigados sin miramientos. En opinión de especialistas penales, las imágenes vistas a nivel nacional son evidencia clara de delitos flagrantes. Es cierto, es cierto que el Código Penal del Estado contempla la rebelión como primer tipo delictivo, las lesiones que fueron inferidas calificadas a gente de la autoridad y desde luego también la aportación y uso de explosivos. Sin el efectivo cumplimiento de las leyes penales, dice el doctor en Derecho, habrá impunidad tal y como se ha visto en otros casos violentos. Prueba de ello son los actos vandálicos en la Ciudad de México protagonizados por los llamados anarquistas el primero de diciembre pasado con motivo del informe presidencial. O bien, las protestas durante el Día de los Maestros, no solo en la capital del país, sino en otras regiones de la República Mexicana. Estamos enfrentando la posibilidad, la alta posibilidad de que en cualquier estadio de fútbol, en cualquier evento público, puedan haber sucesos que queden impunes. Este es un peligro. Por ello, asegura la necesidad de aplicar castigos ejemplares y no dejar que lo sucedido en el Estadio Jalisco quede en una mera sanción administrativa y en su caso civil para los responsables. Definitivamente es un suceso lamentable. Estamos frente a una acción de autoridad en el que solo hemos contemplado que se aplican sanciones a un equipo de fútbol, a una afición y lo más ilógico, a un pedazo de concreto con esa clausura. Pero el problema, el problema de fondo es que aquí se han cometido delitos. Aún hay tiempo para poner tras las rejas a los responsables, pues el especialista advirtió que el Ministerio Público cuenta con 48 horas para consignarlos y el juez tres días para iniciar un formal proceso de carácter penal. Proyecto 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!